Mientras vamos avanzando, por supuesto, con la información, hasta las 10 de la mañana. La primera de ellas tiene que ver con lo que se va a conocer en realidad dentro de una semana. Va a ser el dato oficial de la inflación en agosto. Y ya se está alertando desde las consultoras privadas que la canasta básica de alimentos va a estar por encima de lo que va a ser el promedio general de inflación, que se estipula en 6,5, 6.6%, es decir, un poco menos de un punto por debajo de la que fue la inflación a la hora más alta del año. Pero la canasta básica de alimentos, lamentablemente, superaría incluso lo que fue la inflación de julio de 7,4. Esto es impacto directo, directo, directo en el bolsillo de los que menos tienen y los que menos ganan. Y además estás hablando de una canasta básica que muchas veces incluso lo más básico todavía aumenta más que esto. Llegó ayer a los Estados Unidos, lo hizo en un feriado, fue día del trabajo allí, en Norteamérica, Sergio Massa, el Ministro de Economía y todo su equipo. Hoy comenzará una agenda bastante activa de reuniones. Entre las reuniones que va a tener hoy temprano habrá un desayuno con gente de la Secretaría de Estado, dedicada, por supuesto, a lo que es el hemisferio sur de los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Después reunión con titulares de automotrices, tanto a nivel regional como también de la Argentina. Finalmente una reunión por la tarde con el titular del BID, a quien se le está pidiendo también un desembolso de más de 800 millones de dólares. Paralelo a eso, el equipo económico está avanzando en reuniones con el Fondo Monetario para que se cierre este ciclo de reuniones con la reunión principal entre la titular del Fondo Monetario y el Ministro de Economía. Allí se debería destrabar un crédito para la Argentina que va a servir para reforzar las reservas y cumplir con las metas pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario. Hugo Moyano intervino acá y privó, me parece que privó la lógica. Basta de paros, basta de marchas. Ya con lo del viernes fue suficiente. Por eso la CGT desactivó cualquier amenaza que había de paro y de marcha para esta semana. ¿Se acuerdan que la semana pasada, el viernes, a raíz del atentado contra Cristina Fernández, la CGT dijo que además iba a buscar una marcha, iba a hacer un paro y una marcha quedó desactivado? Prevaleció acá, por supuesto, el criterio de los más moderados frente a un Pablo Moyano que se corre un poco con la intervención, insisto, de Hugo Moyano. Y ayer hubo dos partidos. San Lorenzo que empató y Atlético de Tucumán tería el partido más importante porque era el equipo que ganando volvía a trepar solo a la punta. Empató. Y empató acá con, te diría, una jugada recontra polémica, con un pase de un jugador de Atlético de Tucumán hacia el arquero, un pase que le quedaba alto y que si el arquero no lo tocaba con la mano, entraba y era gol. Ahora, no puede el arquero tocarla con la mano cuando se la entrega a un jugador propio, cuando se la entrega de pie, de cabeza sí puede. Entonces, ¿qué hizo el árbitro? Bueno, tiro libre indirecto en medio del área, en medio del área, del área chica además. Ahora, la gran polémica es porque el reglamento, más allá del tiro libre indirecto, te pide que amonestes o expulses al jugador, cosa que no hizo absolutamente nada el juez, pero fue la gran polémica otra vez. Empate. Acá lo tenés, mirá. Acá lo tenés. No, ya está, ya lo está hoy. Bueno, que obviamente también el jugador de Banfield hizo lo que había que hacer, puntín arriba, pegó en el travesaño, porque tenía que saltar la barrera. Con este resultado, Atlético permanece puntero, pero ahora la comparte con Gimnasia, el que ganó 3 a 1 frente independiente durante el fin de semana. No, ya está, ya está, ya está, ya está. No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.